Me formo el desorden Vamos a darle Duro, duro, duro dale mami bien duro Duro, duro ese perreo bien duro Duro, duro dale mami bien duro Duro, duro ese perreo bien duro Bailas en mi falda Que risa que me da Porque se te ve la tanga Ni la puedes esperar que te de Leña para el carbón mamacita Leña para el carbón en el party Leña para el carbón mamacita Leña para el carbón en el party Su mendejo me la dejo al palo Y le dejo a mi hacha hasta que caiga Pin-KN'-Man Performance Leña para el carbón Pin-KN-Man Performance Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón mamacita Leña para el carbón en el party Leña para el carbón mamacita Leña para el calvo en el calvo No hay que hacer una chica que le gusta el bumbum Que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum Todas las miradas te la lleva cuando ella se menea el bumbum Se menea el bumbum A las cuatro botea, a las cuatro botea Cuatro y media yo llego, cuatro y media yo llego Golpeo con carpuso, carpuso, carpuso Que no tore el perro, perro Después de la señal, la señal, la señal Tu mujer abre contenta Si fue el guapa chagua, chata el boli Comienza la fiesta, ganará el bumbum Si meneo me la deja al palo Le doy con mi hacha hasta que caiga Si meneo me la deja al palo Le doy con mi hacha hasta que caiga Pin pum pam mamuta Leña para el calvo Pin pum pam mamuta Leña para el calvo Leña para el calvo Mamacita Leña para el calvo Leña para el calvo Mamacita Leña para el calvo Leña para el calvo Mamacita Leña para el calvo Mamacita Correo de otros niveles señores De otras dimensiones Este es el remix Menos un ninja